¿Qué es lo que dicen los hermanos? ¿Qué es lo que es A.R., hermano? Llegate, llegate Llegate, gafo Llegate, llegate Mano, háblame claro, ¿quién está activo por ahí? Así es esa evita, mano Epa, mami, tú sí estás divina Cuando pasa, hueles a cifrino Pero en la carita se te nota que se te quita si tienes melanina No sé ni siquiera lo que digo, pero Dios me cuide cuando esté en la esquina Que hay muchos malintencionados en la calle y no le importa dónde caminas Con poca coherencia lo que digo, así son todas mis letras, soy un poco bruto Compadrito, dime lo que quieras, que no impedirá que suba en lo absoluto Yo disfruto cuando coño de madre se vacilan esta trampa en todo el grupo Estoy seguro que estoy obteniendo frutos, ya me llegan par de hoops en un minuto Mami, tú estamos hablando al rato Mosca que por ahí vienen los pacos Seguramente fueron los vecinos porque ya estamos acabando el trapo No, mi niño, no soy ningún capo Menos que asesino de calle, te paso ese dato Yo solo quiero billetes los viernes y a la que parecen de mil lobatos Estoy pasando el rato haciendo este veneno Y se muerde en el culo porque hago los míos Y sigo trabajando de la mejor manera porque no quiero ser un mantenido Quiero tener zapatos pulidos, compro un suéter nuevo cuando pegue frío Yo no quiero lío, quiero estar tranquilo en una gran Cherokee con todos los míos Y sube la mano si te gusta el dinero Y los envidiosos que se mame en un huevo Si no te gusta te la cala primero Que estamos apoderados del juego Ya lo dijo que se prenda el arreo Y sube la mano si te gusta el billete Soy muy negro de barrio y tengo mucho piquete Por eso tu mami se te escapa a las 7 Y en mi cama por la noche se mete Ya lo dijo y no quiero conocerte I am the best Tengo dos perras químicas y no soy test No paro en party como Ilia Curiaki Waterpool por para el mes Tu negra me dice rescue En su topo hacemos fest Gotas de cheles pa' su booty Mi mamá mientras el rolo se lanza a Cher A Chis rojo como el Cher Me lo baviaron los caché Solo pienso hacerme rich En cuartelado como Dex Lo serio solo follow me Todo lo que tengo me gané Y lo que falta por ganar Mete el ojo a lo de tex Relan mijo como quieran quiero Tengo la trampa de use en mi beat Bruja siga jugando el caldero No ando pendiente de ningún feat Ustedes plomo como Butterfield No aguantan el peso de Killer Reef Ninguno son los Reef Yeah, muy pocos son los Reef Yeah Y sube la mano si te gusta el dinero Me gusta el dinero Y los envidiosos que se mamen un huevo Si no te gusta te la cala primero Estamos apoderados del juego Ya lo dijo que se prenda la revo Y sube la mano si te gusta el billete Si te gusta el Morty Soy un negro de calle y tengo muchos piquetes Demasión lindo Por eso tu mami se te escapa a las 7 Y en mi cama por la noche se mete Ya lo dijo y solo quiero meterte Y en mi cama por la noche se mueve Y en mi cama por la noche se mueve Y en mi cama por la noche se mueve